¿Qué tal? Mi nombre es Circe Rangel y yo soy la feliz profesora de la asignatura de teatro de Eliteso, acá en Guadalajara. Soy profesora desde hace varios años allí en Eliteso y bueno pues nosotras y nosotros tenemos un semestre para desarrollar todo lo correspondiente a pues la introducción al teatro para los chicos y chicas. Entonces bueno pues nosotras y nosotros leemos varias obras de teatro y después de allí decidimos si alguna de estas obras van a ser montadas al final del curso. Estábamos en ese proceso cuando nos llegó su amable invitación, así es de que de las obras que habíamos leído elegimos una para no para hacer todavía la puesta en escena, porque pues para ello nos falta un rato todavía, sino para hacer una especie de desmontaje, para preguntarle al autor que en este caso es Moliere, que tan pertinente es esta crítica que hace en esta obra a mujeres que deciden estudiar o hacer algo distinto a lo que pues venían siendo consignadas desde siempre, que era sobre todo al matrimonio, y entonces pues al leer esta obra nos hicimos muchas preguntas que quisimos compartirlas con ustedes. Haremos entonces la lectura de un par de escenas. Nosotras y nosotras y nosotros decidimos hacer una especie de work in progress en donde abrimos el salón y les permitimos entrar para que vean una clase como tal, y entonces estaremos leyendo este par de escenas y estaremos indagando primero en la intención de cada uno de los parlamentos, de lo que quieren los personajes, de la situación, y más importante para nosotros y nosotros aún, preguntándole al autor por qué, por qué hay que hablar de esto y si es pertinente hablarlo desde donde él lo habló en su momento de vida, que fue hace muchos, muchos años, en el siglo XVII. Así es de que, bueno, pues esperamos que les interese indagar con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo de teatro del ITESO y evidentemente estamos tomando clase en línea, de principio a fin. Este curso se hace de manera virtual. Entonces, bueno, pues hemos tenido nuestras dificultades, pero también muchas bondades de hacerlo así. Ya lo verán ustedes. Gracias. Hola, nosotros somos los estudiantes del taller de teatro del ITESO. Estamos aquí en Guadalajara. Y nosotros escogimos la obra de Mujeres Sabias de Moliere para hacer una lectura dramatizada y hacer una crítica vista desde nuestra generación hacia lo que Moliere proponía cuando él publicó la obra. Vamos a hacer una primera escena, que es la primera, del primer acto de esta obra. En ella van a participar Marla y Romina. Y pues esta obra, como dice su nombre, se trata de unas mujeres, algunas mujeres que tratan de estudiar más de lo que estudiaban o no estudiaban en su generación, las mujeres en general. Esta primera escena es entre dos hermanas que ven la vida de una manera muy distinta. Vamos a escucharlas. Lo que vamos a hacer, además, es una lectura dramatizada, pero en progreso. Es decir, yo voy a ir deteniendo a las compañeras para irles dando indicaciones, sobre todo que tienen que ver con la intención, la intención de los personajes en la situación para que se vaya comprendiendo cada vez mejor. Acto primero, escena primera, Armanda y Enriqueta. Sí, el bello título de hija es un título, hermana mía. ¿Cómo queréis abandonar su encantadora ternura? ¿Insistís en casaros? ¿Cómo se os ha podido ocurrir tan vulgar deseo? Sí, hermana mía. Ah, ¿cómo es posible tolerar ese sí? ¿Quién puede escucharlo sin aflicción? ¿Qué tiene, en definitiva, el matrimonio para obligaros, hermana mía? Ah, Dios mío. Uf. ¿Cómo? Uf, os repito. ¿No observáis lo repugnante que resulta esa palabra en primera instancia? ¿Cómo ofende cual una extraña imagen? ¿Y a qué sucia visión arrastra el pensamiento? ¿No os estremecéis? ¿Podéis, hermana, condenar vuestro corazón a las consecuencias que se derivan de esa imagen? ¿Esa palabra? Las consecuencias que se derivan de tal palabra son un marido, unos hijos, un hogar. Y, pensándolo bien, no veo en el matrimonio nada que ofenda el pensamiento, no que resulte aterrador. Ok, paramos un momentito y vamos a comenzar de nuevo. Y vamos a tener cuidado con este uf, uf, a, que no se sientan leídos. Es decir, por ejemplo, dice Enriqueta, ¿qué tiene en definitiva el matrimonio para obligaros, hermana mía, a...? Y hay unos puntos suspensivos. Entonces, hay puntos suspensivos que son para que el otro personaje me interrumpa y hay puntos suspensivos porque mi personaje no sabe qué más decir. Entonces, digo, esos son unos puntos suspensivos. Y otros puntos suspensivos es cuando yo quiero decir y el otro me interrumpe, ¿ok? En esta, es importante entonces que entendamos para qué son cada punto suspensivos que ustedes están leyendo. Y yo creo que después de esta lectura, ustedes ya están entendiendo cuándo tienen que interrumpir a la compañera y cuándo... ¡Ay, Dios mío! No sé qué decirte, uf, ¿ok? Para que no se oiga tan mecánico, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, volvemos a hacerlo desde arriba, Marla y Romina. Comienza, Marla. Sí, el bello título de hija es un título, hermana mía. ¿Cómo queréis abandonar su encantadora ternura? ¿Insistís en casaros? ¿Cómo se os ha podido ocurrir tan vulgar deseo? Sí, hermana mía. ¡Ah! ¿Cómo es posible tolerar ese sí? ¿Quién puede escucharlo sin aflicción? ¿Qué tiene en definitiva el matrimonio para obligaros, hermana mía? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Cómo? Os repito, ¿no observáis lo repugnante que resulta esa palabra en primera instancia? ¿Cómo ofende cual una extraña imagen y a qué sucia visión arrastra al pensamiento? ¿No os estremecéis? ¿Podéis, hermana, condenar vuestro corazón a las consecuencias que se derivan de esa palabra? Las consecuencias que se derivan de tal palabra son un marido, unos hijos, un hogar. Y pensándolo bien, no veo en el matrimonio nada que ofenda el pensamiento, no que resulte aterrador. ¿Cómo os pueden agradar, oh cielo, semejantes afectos? ¿Y qué tiene que hacer una mujer a mi edad si no atraerse con el título de esposo a un hombre que la ama y al que ella corresponde? Y con un estado hecho de ternura, crearse las adulturas de una vida compartida. ¿No ofrece suficientes atractivos vínculos tan armónicos? Dios mío, ¿de qué poca calidad es vuestro espíritu? ¿Qué personaje más vulgar representáis en el mundo, limitándoos a las experiencias de un hogar y sin vislumbrar otros placeres más conmovedores de los que se desprenden de idolatrar a un marido y a unas criaturas? Dejad para que la gente común y corriente, para las personas vulgares, las toscas diversiones y esa clase de compromisos. Llevad vuestros propósitos a más altos horizontes. Pensad en disfrutar placeres más nobles y tratando con distancia a los sentidos y a la materia, entregados por completo al espíritu, como yo. A la vista tenéis el ejemplo de nuestra madre, a quien todos sitios honran con el nombre de sabia. Procurad, como en mi caso, mostraros digna hija suya. Aspirad al esplendor que tenemos en la familia y hacedos sensibles a las dulzuras seductoras que el amor al estudio difunde en los corazones. Lejos de sujetaros como un esclavo a los dictados de un hombre, desposados con la filosofía, herida hermana, que nos eleva por encima de todo el género humano, concediendo la razón al imperio supremo, sometiendo a sus leyes esa parte animal llena de groseros apetitos que nos rebaja el nivel de las bestias. Considerar los bellos fuegos. Ok, ok, ok. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Lo preparaste? Fíjate, Marla, aquí es uno de los puntos más importantes de la crítica de la obra. Entonces, este personaje que estás tú interpretando, que es Armanda, y que es la chica que no se quiere casar, está incluso enojada con su hermana. Está, no puede creer que se quiera casar, que quiera hacer una cosa tan vulgar, tan común. Y entonces, está mucho más indignada. Y, además, le está como queriendo dar una lección. Mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Ok. Este, quítate de la cabeza esas cosas tan vulgares y tan asquerosas. Ok. Entonces, nada más vamos a repetir ese parlamento. Y entonces, regáñala un poco más, indígnate mucho más, y también enójate. Busca que este personaje se enoje por estas barbaridades, tonterías que está queriendo hacer su hermana. Venga. Dios mío, ¿de qué poca calidad es vuestro espíritu? ¿Qué personaje más vulgar representáis en el mundo, limitándonos a las exigencias de un hogar y sin vislumbrar otros placeres más conmovedores que los que se desprenden de idolatrar a un marido y a unas criaturas? Dejad para la gente común y corriente, para las personas vulgares, las toscas diversiones de esa clase de compromisos. Llevad vuestros propósitos a más altos horizontes. Pensad en disfrutar placeres más nobles y tratando con distancia a los sentidos y a la materia. Entregaos por completo al espíritu como yo. A la vista tenéis el ejemplo de nuestra madre, a quien todos sitios honran con el nombre de Sabia. Procurad, como en mi caso, mostraros digna hija suya. Aspirad al esplendor que tenemos en la familia y a seos sensibles a las dulzuras seductoras que el amor al estudio difunde en los corazones. Lejos de sujetaros como una esclava a los dictados de un hombre, desposados con una filosofía, querida hermana, que nos eleva por encima de todo el género humano, concediendo en la razón el imperio supremo, sometiendo a sus leyes esa parte animal llena de agroceros apetitos que nos rebaja el nivel de las bestias. Considerad los bellos fuegos, los dulces afectos que deben llenar todos los momentos de la vida, y comprenderéis que los afanes a que se limitan tantas mujeres sensibles tienen algo de horrible bajeza. Ok, ok. Nos vamos a quedar hasta ahí con esta escena. Entonces, compañeras, compañeros, cuéntenme qué es lo que Molière está queriendo criticar en esta primera escena. ¿A quién critica Molière? Hay que recordar que la comedia retrata los vicios de carácter de las personas, de las personas comunes y corrientes. Entonces, ¿qué vicios de carácter o qué cosas está queriendo criticar Molière en esta primera escena? ¿Quién me cuenta? Pues, aquí, ya en mayor contexto de la escena, Molière se está tratando de reír o de criticar a Armanda. O sea, todo este parlamento que se echa, que quizá está más acercado a lo que nosotros pensamos ahora, él lo critica desde el punto de que al ser tan estudiada, Armanda se vuelve como el esnoberismo, que ve a todos como menor o peor que ellos, como que critica todo esto que ellos tomaban como valores en ese tiempo, o sea, de la familia, el matrimonio y todo esto. Pone que a Armanda, como una mujer educada, que rechaza eso, pero no solo lo rechaza, lo rechaza como con violencia y le dice a todos los que no lo rechazan, les dice como son unas bestias, son unos animales, no entiende nada, ¿no? Y él se burla de, o sea, se trata de burlar de ella. Parece que tuvimos un pequeño problema técnico, pero termina de contarnos, Roberto, sobre esta crítica de Molière a las mujeres que quieren estudiar. Básicamente lo que él propone es que una mujer cuando se educa empieza a rechazar todos los valores que ellos veían como importantes en el momento y aparte empieza a mirar a todos hacia abajo y si no lo rechazan, ellos consideran que son bestias animales sin, o sea, que nada más no entienden, ¿no? Que es como, que nada más viven sus vidas sin saber, pero... Pero quizá ya es... le salió al revés 500 años después. Ok, justamente. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente escena que preparamos para, pues para ver qué más critica Molière y qué más pensamos de esto que critica. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una escena más, vamos a leer una escena más, vamos a trabajar con una escena más, y esta es, en esta hablan Crisalio y Aristo. Ellos dos son hermanos, evidentemente ellos dos no están de acuerdo con que las mujeres estudien y uno de ellos, el hermano, está intercediendo por su cobrina, que es Enriqueta, para que se case con un novio que ella se quiere casar, porque pues ella está muy inclinada al matrimonio. Bueno, Crisalio ve con buenos ojos a este chico, entonces, bueno, pues están hablando de ello, pero Belisa, que es la tía, digamos la tía quedada, la tía solterona, que también le gusta mucho estudiar, tía solterona y quedada le diríamos en lenguaje popular. Belisa, está entrando sigilosamente, dice en acotación Moliere, Belisa entrando sigilosamente y escuchando a Crisalio y Aristo. Recordemos que son hermanos y que están hablando de que tal vez la hija de uno de ellos pueda casarse con alguien, con un chico. Entonces, para esta lectura nos van a ayudar Alfonso, Armando y Marla. Cuando quieran, chicos. Belisa entrando sigilosamente y escuchando, Crisalio y Aristo. Clitandro, me ruega que actúe de intermediario entre él y vos. Su corazón se encuentra enamorado de las gracias de Enriqueta. ¿Cómo? ¿De mi hija? Sí. Clitandro está encantado con ella y convertido en él el amante más apasionado que pueda imaginarse. No, no, no es tanto. Os he escuchado. Y puedo aseguraros que ignoráis esa historia y que la cosa no es tal como creéis. Ok, vamos a tener un momentito allí. Muy bien, van muy bien, chicos. Les voy a pedir, Armando, sea un poco más persuasivo con tu hermano. Alfonso, en este caso, está siendo de tu hermano y entonces tú le estás diciendo que, pues, el chico te pidió que intervinieras por ellos. Ok, este, Alfonso va muy bien. Y Marla, vamos a intentar una risa al principio. Ay, no, 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 están muy equivocados, ¿saben? O sea, de quien está enamorado es de mí. Ok. Para empezar a buscar este personaje que es como muy pícaro, este, muy simpático. Ella está, le gusta mucho estudiar, le gusta mucho la poesía, pero también le gustan mucho los chicos. Ok, le gustan mucho los hombres, aunque no se ha casado. No sabemos por qué, pero, este, le gustan los chicos. Ok. Y tiene su propio pensamiento con respecto a lo que ellas, a lo que ellos piensan de ella. Ok. Entonces, vamos de nuevo y comienzan cuando quieran. Belice entrando sigilosamente y escuchando. Grisario y Aristo. Glitandro me ruega que actúe de intermediario entre él y vos. Su corazón se encuentra enamorado de la gracia de Enriqueta. ¿Cómo? ¿De mi hija? Sí. Glitandro está encantado con ella y convertido en el amante más apasionado que puede imaginarse. No, no, no es tanto. Os he escuchado y puedo aseguraros que ignoráis esa historia y que la cosa no es tal como creéis. ¿Cómo, hermano? Glitandro abusa un poco de vos. Es de otra persona de quien su corazón se ha enamorado. Creo que os burláis. ¿No es Enriqueta quien quiere? No. Estoy segura de lo que os digo. Él mismo me la ha confesado. Aquí me veis, hermano, encargado de pedirla hoy a su padre. Perfectamente. Y su mismo amor me ha rogado que activase todo lo posible al momento del enlace, desenlace. Mejor aún. No se puede engañar más gentilmente. Enriqueta, entre nosotros, es para él una diversión, un subterfugio ingenioso, un pretexto, hermano, para encubrir otros juegos cuyo misterio yo conozco. Y me gustaría sacaros a los dos de ese error. Más ya que sabéis tantas cosas por visto, hermana. Perdón, Armando, perdón. Muy bien, muy bien. Por ahí va, por ahí va. Todavía, Marla, puedes ser más coqueta, más ingenio. Ay, no, no, no. A ver, a ver. O sea, sí, ¿no? Sí. Pero les voy a sacar del error. Fíjense que una cosa muy importante de los clásicos, que de repente creemos que son así como inalcanzables y que son muy serios y que nadie les entiende, es de verdad encontrarles ese lugar en donde nos podemos sentir cómodos y cómodas con ellos, ¿ok? Con los clásicos, quiero decir. Entonces, para sentirnos cómodos es importante que pongamos sus palabras en un contexto en el que nosotras podamos decirlo. Por ejemplo, dice acá este ingenioso pretexto, hermano, para encubrir otros subterfugios. O sea, tú sabes lo que él está queriendo, pero no les quieres decir. Ay, pero está bien, les vas a decir, les vas a decir, les vas a venir con el chisme, ¿sabes? Entonces, es empezar a disfrutar a esta mujer que pues tiene sus propias ideas en la casa, ¿ok? Entonces, vamos nada más con ese último parlamento, desde que dices, bueno, desde que, ahí estás, ¿verdad Armando? Ok. Dice, y su mismo amor me ha rogado que activase todo lo posible el momento de este enlace. Es decir, quieren apurarse para casarse, ¿ok? Ya tienen prisa para casarse. ¿Sí, Armando? Muy bien. ¿Al inicio? Allí, allí inicias, por favor, Armando. Ok. Y su mismo amor me ha rogado al momento del enlace. Mejor aún, no se puede engañar más gentilmente. Enriqueta, entre nosotros, es para él una diversión, un subterfugio ingenioso, un pretexto, hermano, para encubrir otros fuegos cuyo misterio conozco. Y me gustaría sacaros a los dos de ese error. Más, ya que sabéis tantas cosas por visto, hermana, decirnos de dos clases, ¿cuál es de esas otras personas que Clitánora ama? ¿Queréis saberlo? Sí, ¿quién es? Yo. ¿Vos? ¿Yo misma? Ay, hermana mía. ¿Qué? ¿Qué queréis decir con ese? Ay, ¿qué tiene de sorprendente además lo que acabo de decir? No creo que os sorprenda demasiado escuchar. Creo yo que hay más de un corazón sometido a su imperio. Y que Dorante, Danis, Cleonte y Lícidas pueden probar, por otra parte, que una posee ciertos atractivos. ¿Todos esos os aman? Sí, con toda su alma. Pero os lo han dicho. Ninguno se ha tomado esa licencia. Supieron venerarme hasta hoy con la suficiente firmeza para no decirme jamás una sola palabra de su amor. Más, para ofrecerme su corazón y brindarme sus intenciones, los ojos, como callados intérpretes, cumplieron su oficio notablemente. Debería ir. Por ejemplo, un asapetad a mí. Para demostrarme así su respeto sumiso. Durante, os ofende. Dando rienda suelta a los arrebatos de unos celos furiosos. Ok, ok, nos estamos trabando un poquito. Ajá. Y entonces estamos adivinando lo que dice uno de los personajes. Entonces, vamos entendiendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con tu personaje, Marla? Pues está diciéndoles como, bueno, le está explicando en este caso a Aristo, que si no le han dicho no es porque no la quieran. O sea, no le han dicho porque casi casi no se atreven a dirigirle la palabra, pero como que realmente todos están buscándola. Y ella está muy segura que sí. O sea, que todos los que menciona, pues son hombres que están detrás de ella. Ok. Todos tienen un pretexto para no acercarse. Muy bien. Entonces, vamos a ir desde un poquitito arriba, donde dice Aristo, no se ve venir por aquí nunca a Damis. Damis es uno de los supuestos pretendientes de Belisa. Ok. ¿Ya lo encontraste, Armando? Ok. Muy bien. Desde allí vamos a ir. No se ve venir por aquí nunca a Damis. Para demostrarme así su respeto sumiso. Durante os ofende, por todas partes, palabras mordaces. Dando rienda suelta a los arrebatos de unos celos furiosos. Leonte y Lícidas se casaron. Desesperados, porque me mantuve desdeñosa con su pasión. Ah, fe mía. Que alimentáis puras quimeras. Ah, de las que debéis desentenderos. Ah, quimeras. Quimeras dicen. Quimeras yo. No es mala cosa realmente, mi quimera. Y aunque me diviertan las quimeras, hermanos, no me creía en realidad tan quimérica. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué está aquí criticando Molière? Cuéntenme. Alfonso, que leíste muy poquito. Pues es como este momento en que Belisa, pues como lo mencionamos en algún momento, Belisa, pues ya siendo una mujer, pues un poco grande, busca como esta atención, como una especie de atención, diciendo que hay un montón de hombres enamorados de ella, ¿no? Totalmente perdidos, pero que si no se acercan a ella, no le terminan de confesar su amor, pues es por rollos suyos, que nada tienen que ver con ella. Es más que ella, es hermosa y encantadora. Mientras, pues, Aristo y Crisalio, pues no se la compran, ¿no? ¿Por qué no se la compran, Alfonso? ¿Qué es lo que se habla de una mujer así? En ese tiempo, evidentemente. Pues ha de ser como que es muy, o sea, no es como totalmente sumisa, ni tampoco como tímides, alguien que expresa abiertamente que tiene este encanto, ¿no? Y pues eso puede llegar a ser, no sé, a lo mejor aquí no se la compran porque puede llegar a ser como extraño, ¿no? Como una mujer no debería de ser así, no debería de comportarse de esa forma, por así decirlo. Ok. Podría ser. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Levantaste tú la mano, Armando? Sí, estaba de acuerdo con mi compañero, nada más que me activo el micrófono, pero más dije eso, de qué hagas. Ok, ok, ok. ¿Alguna cosa más que vean? Primero, que Molière está criticando en esta escena. Y ahorita nos vamos a nuestra propia crítica a Molière. Ah, pues otra cosa como que tal vez como importante mencionar es que, o sea, esta Belisa, siendo una mujer mayor, primero está viendo como, está diciendo básicamente estoy con varios hombres, ¿no? O sea, varios hombres me aman, que de por sí ahí ya es como, ¿cómo puedes nada más que uno, no? Ya le está, eso es como marcarla con algo de por sí. Pero también está el hecho de que nos ha casado y esa es otra cosa de la que está criticando, porque Belisa en otros puntos de la obra tiene la misma actitud que Phil lamenta y que Armanda en cuanto al estudio y al conocimiento. Que ve como a los que no lo tienen como rebajado. Entonces está como haciendo, conectando a este personaje al tema como principal que quiere agarrar, que es como las mujeres, ¿sabes? Las mujeres que conocen se vuelven unas locas, según Molière. Se vuelven unas, bueno, dejadas, quedadas, probablemente es como lo describirían más, quedadas, que no respetan los valores, Es que, o sea, básicamente las pone como si estudian, se vuelven unos, pues sí, unas locas. Ok, ok. Y entonces chicos y chicas, ¿qué es lo que nosotros a tantos siglos de distancia podemos observar de esta crítica que está haciendo Molière? Dice, se vuelven unas locas. Todavía, bueno, Molière no lo menciona como tal, pero estamos hablando de mujeres quedadas. Y, por ejemplo, este término es, es un término antiquísimo, pero que se usa, este, hoy en día, y que sirve para denotar a una mujer que a cierta edad no se ha casado. Y esto es señalable, esto es triste para la pobre mujer que no se ha casado. En fin, ¿qué es lo que, lo que hoy día podríamos hablar, tanto de esta escena como de la primera, en donde una mujer quiere casarse y la otra quiere estudiar? Y entonces Molière dice, este, hay que, hay que quedarse en casa, ¿no? ¿Cómo, cómo vemos hoy en, en esta, que llaman generación de cristal, en donde, pues todo les afecta, muchachos? ¿Por qué les afectan tanto las cosas? ¿Por qué critican tanto a las generaciones pasadas? A ver, venga, 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 díganme. Tenemos tres minutitos para que me los digan. Esa primera escena a mí se me hace muy interesante porque, o sea, la misma escena, el mismo discurso lo podrías como replantear, pero ahora la crítica sería al revés, ¿no? O sea, mientras Molière criticaba a Armanda por rechazar como estas ideas del matrimonio y todo esto, y dice como, ah, está loca. Ahora podrías agarrar ese mismo discurso y poner a Armanda como, como la que está haciendo la crítica, pues, correcta. O sea, la crítica que ahora es lo que buscamos. Decía esto de que las mujeres solo se tienen que casar y ser amas de casas y tener esposo, hijos y todo eso, que es como, o sea, que es, para eso es lo que están hechas. No. No. Entonces, a mí se me hace como irónico que lo que él mismo escribió como crítica sea poco a poco ir convertido en la voz que mueve como este, que hace como este movimiento de alejarse de esas ideas, pues, anticuadas. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo de esta primera escena? Pues, que, como que, bueno, nada más en esa, siento que en toda la obra también, pero, pues, en esa escena particularmente, como que al escribirla, sí, como que añadió muchas características o muchas, muchos adjetivos que eran como ya inherentes de una mujer que estudia, ¿no? O sea, como esto de, ah, bueno, como es estudiada, pues, va a ver hacia abajo a las demás, ¿no? Entonces, ya, pues, eso sí repercute y hasta la fecha sigue estando ese estereotipo de, bueno, alguien preparado, pues, preparado lo que tú quieras, pero en actitud ya va a ser alguien como que se comporte de manera despectiva con el resto, ¿no? Y sí crea como en el imaginario esta idea también de, pues, que todavía se perpetúa, ¿no? De que, no, pues, un hombre que se junta con una mujer preparada, ella tiene que bajar unas tres rayitas porque si no va a haber problemas en su matrimonio, ¿no? O sea, hasta la fecha se sigue como dando un chorro de, pues, sí, de adjetivos que desde ese tiempo vemos que ya los unieron a una mujer que decidía prepararse, ¿no? Por no expandirme y decir como más cosas que pasan, eso es una que podría rescatar y que hasta la fecha sigue presente. Muy bien, muy bien. Y en la segunda escena que leímos, ¿cuál es la crítica que haríamos a la crítica de Molière? Pues yo, la primera que haría es que, o sea, la pone como el fin del chiste de que, ah, esta mujer se cree y anda como con un montón de personas, pero ahora la crítica es como, ¿y eso qué chingados importa? O sea, si una mujer puede andar con quien quiera y si ellos quieren andar con ella, pues, está bien y no es ni quedada ni cúgar porque no es una presa. Entonces, pues, alguien que explora su vida sexoafectiva como ella quiere, ¿no? Que ahora ya, ya se acepta más, no por decir que se acepta completamente, ¿por qué no? Pero ya se acepta más y en ese punto Molière lo ponía como otra del repertorio de locas. Y también, ¿no? Este, como, ¿por qué alguien que, si bien no es una persona que está en plena juventud, y a esto me refiero entre sus 15 y sus 20 años, ¿por qué no podría disfrutar de una historia de romance libre del matrimonio, no? También como, o sea, si ella lo disfruta y ella le gusta, este, pues, como dice Roberto, tener muchas parejas, ¿por qué estaría mal? Y ¿por qué una persona, este, pues, mayor no podría, no podría disfrutar también de eso, ¿no? Ok, ok, muy bien. Y, bueno, la verdad es que si pensamos que mayor en ese tiempo habrá sido unos, ¿qué, 40 años? Pues, más nos damos de topes, ¿no? Aunque, bueno, en aquellos tiempos vivían un poco menos que ahora. Pero, pero bueno, pues esos eran los parámetros de esos tiempos. Pues estamos terminando, aunque en realidad apenas estamos empezando. La verdad es que nos interesó mucho compartir con otros compañeros y compañeras de otros campus. Pues estas reflexiones, sí, les saludamos desde Guadalajara. Tuvimos muchos problemas de conexión y de internet. Hemos tenido, hemos estado así, este, en estos, en estos tiempos. Y hemos tenido que salvarla como, como podemos, como lo hicimos el día de hoy justamente. Pero, pues estamos muy contentos por compartir con todos y todas de otros campus. Pues estas reflexiones que hemos tenido a partir de leer algunas obras clásicas. Y de revisitarlas, de bajarlas de ese pedestal gigantesco y altísimo en el que se tienen a los clásicos. Para cuestionarlos, para preguntarles, ¿cómo los vemos el día de hoy? Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias, Roberto. Despídete de los compañeros. Gracias. Gracias, Marla. Gracias. Gracias, Romina. Gracias. Gracias, Armando. Gracias. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias. Y Alfredo, que anda por allí. Y Jimena, que es, que se desconectó, bueno, la sacó. Y Aranza y Alan. Y Alfredo dice, gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias. Y, pues, esperamos vernos muy pronto. Estaremos también en las charlas que van a tener lugar en este festival. Hasta luego. Hasta luego.